hola amigos huerteros como les va bueno les quería contar que estoy haciendo acá en esta cacerola tengo 5 cascaras de bananas como ven cortadas en trozos litro y medio de agua que dejé reposar para que se le salga el cloro durante 24 horas si pueden más mejor que sería este como un té de banana acaban a ver como una instrucción mía y que quise incorporar que son pedacitos del tronquito del brócoli porque evidentemente brócoli tiene un montón de beneficios y si lo tiene para los humanos para las plantas muchísimo más ya que cuando en el desarrollo va absorbiendo de la tierra todos los nutrientes necesarios para desarrollar para crecer tanto en la raíz el tronco del brócoli ahí debe estar la mayor concentración del mismo de esos nutrientes entonces agarré y dije los voy a hervir y los voy a aprovechar acá hice una combinación para hacer el té de banana 5 cascara de bananas cortadas en trozos un litro y medio de agua que estuviera en reposo o agua de lluvia en su defecto que es mejor y este lo dejan hervir por 15 minutos ven que cambió el color del agua ya lo dejan reposar 24 horas y están usar es una proporción sería una parte de esta preparación colada por cinco partes de agua y luego rocían en sus plantas cada 15 días esto que para qué es beneficio soltera la mayor concentración de potasio en la cáscara de banana que hace este mineral se transportan nutrientes por las plantas y fortalece la floración y los frutos así que bueno los fertilizantes orgánicos son una opción ecológica sostenible y económica para mantener saludables nuestras plantas y bueno hay muchas formas de hacerlo esta es una otra es agarrar cáscara de banana cortarla en trocitos así igual de esta misma forma y directamente hacer un pocito en la tierra y enterrarlas así que también agarrar cáscara de banana licuar lo dejarlo reposar y se utiliza directamente también en la tierra así que bueno les voy a ir dando diferentes opciones de cómo e ir incorporando fertilizantes caseros y dentro de los productos que uno en otro momento esto lo desecharía y sinceramente acá tenemos muchísimos beneficios para nuestra huerta para nuestra planta y para ser reutilizados así que amigos huarteros le invito a suscribirse a mi canal a darle like para que yo pueda seguir avanzando y poder mostrarle más vídeos con datos que considero que son interesantes para obtener la futura alimentación saludable sustentable y desde casa